Es que la capacidad, la mujer tiene capacidad de hacer un chingo de cosas al mismo tiempo, güey, o sea, va manejando, va cambiándole el pañal al niño, va sacándose un moco, se va pintando, va pintando y le va rayando la madre al de enseguida porque no lo dejó pasar, incluso está distinguiendo los colores, ¿no? El azul celeste, el rosa... El rosa fiucha, el rosa bajito, el rosa san la chingada, y luego, como te decía, el verde aguacate, ¿qué parte del aguacate? ¿Qué parte del aguacate? No, del verde aguacate, pues güey, ¿cuál parte del aguacate? Por dentro, por fuera. Por fuera es negro. Pues sí, pero si es un aguacate maduro. Nada.